Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo a tiempo Si cada día la vida Me va llevando más lejos La vida me encadenó Y en la distancia estoy preso Palomas lleguen volando Y dígale a mi pago Que la lluvia que nos moja Soy yo el que le estoy llorando Ay, ¿cuándo podré volver? Volveré coplas y encanto Jujuy, si muero sin verte Me pediré a los cielos Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cielos Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros Podré volver cuando el viento Al riego de mil caminos Corra soplando hacia el norte Tropeleando mi destino Fue encerrado en un corral De lapachos florecidos De lapachos florecidos En un eco Que me tiren como lluvia Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros Que me tiren como lluvia Y florecer en tus cerros 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 En un eco